Su canto es único e irrepetible, pero además melancólico. Desde la selva nos recuerda que se encuentra en peligro. En nuestra sección, animales de Argentina en peligro de extinción, el pájaro campana. En nuestro país hay 500 especies en peligro de extinción. 500 especies amenazadas por la acción del hombre. Su canto se asemeja al tanido de una campana. Poder seguir escuchándolo de nosotros depende. Es un animal de un profundo arraigo folclórico o cultural. De hecho, prácticamente no hay un concierto de arpas que no ejecute la canción que lleva el nombre de este animal. Que la hizo uno de los más grandes artistas de Sudamérica, Félix Pérez Cardoso. Una persona muy admirada por Atahualpa Yupanqui. Él decía que era una suerte de Mitáhuazú, de Chico Grande, en guaraní. Y el pájaro campana, cuando escuchamos la pieza musical, si prestamos atención, imita en varios segmentos las notas, no tan estridentemente, de este ave. El tema, el pájaro campana, interpretado en arpa por el paraguayo Félix Pérez Cardoso, que tuvo gran trascendencia en nuestro país, donde murió. Se convirtió en un clásico musical que llama su atención, por cómo en su desarrollo se imita el repique metálico del ave. Su peculiar sonido y su apariencia, son algunas de las causas de que se encuentra en peligro. Las amenazas que padece el pájaro campana, se resumen en el desmonte, la destrucción de la selva. Muchas veces para dar lugar o reemplazarla por campos de cultivo. Y también la captura ilegal. El pájaro campana, es un ave de hábitos netamente territoriales. Es el macho, incluso en cautiverio, el que pasa gran parte del día comunicándose vocalmente, advirtiendo que se encuentra en el lugar. La hembra, mientras tanto, es, paradójicamente, casi muda. Es de una familia muy rara. La familia se llama Cotíngidos. Es una familia bien de aves frugívoras. De hecho, el pájaro campana come cerca de 20 especies de frutos, de especies distintas. Sobre todo de la familia de los laureles. También del palmito. Y una de las particularidades que tiene, es que se transforma en un jardinero de la selva. Que come frutos y a veces regurgita o escupe las semillas que tienen esos frutos porque son grandes, porque tragarlas es complicado. Pero hay otras que las traga. Esas que traga, las transporta en su panza. Que él le hace un tratamiento a esas semillas con sus jugos gástricos. Que le permite romper o limar esa pequeña cutícula que recubre muchas de las semillas. Y cuando esa semilla cae a tierra, germina más rápido y con más potencial que una semilla que cayó de la planta directamente. Es un ave que mide 28 centímetros. Ambos sexos difieren en su plumaje. Una distinción que se observa plenamente cuando llegan a la madurez. Yo creo que también el canto, podríamos interpretarlo como un toque de campana. Puede ser el toque que doblan las campanas como cuando alguien muere, cuando la selva agoniza. O también puede ser un llamado a atención como en la escuela, cuando escuchábamos que terminó el recreo, terminó el momento de esparcimiento para reflexionar. Tal vez nos sirva estas imágenes que ustedes están mostrando para poder reflexionar sobre qué le hacemos a nuestras selvas. Qué le sucede a algunos de sus habitantes como esta especie muy amenazada a nivel mundial, que la compartimos solamente en unos pocos países junto con Brasil y Paraguay y la Argentina. Y bueno, yo soy optimista y creo que podemos reaccionar. Él, mientras tanto, nos llama. Nos golpea con su voz pidiendo que lo ayudemos.